Bueno, ustedes saben que el Club Argentino de Servicios tiene nuevas autoridades. Hace poquitos días eligieron nuevo presidente, vicepresidente, bueno, y toda la comisión. Y hoy está con nosotros el presidente entrante, periodo 2023-2024, Nelson Hernán Díezú, y su vicepresidente, Elvio Moninelli. ¿Verdad? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. A vos te conozco a lo que acabo de conocer. Buenas tardes, Marcelo, para vos y toda la audiencia. De larga trayectoria ahí en Edén, vos, ¿no? Muchos años, ¿eh? Ya está descansando. Ya estoy descansando. Me parece bárbaro. Bueno, contame, ¿cómo es esta experiencia al ser presidente de esta institución que tiene tantos años alcanzar Andrés de Giles, ¿no? Y tanta obra también, ¿no? Bueno, la verdad que es un orgullo y una gran alegría que me hayan elegido nuevamente presidente de la institución. ¿No es la primera vez? No, no, es la tercera vez que asumo la presidencia. Bueno, asumo la presidencia después de un largo periodo de Rubén Isberg, que fue presidente desde el año 2019 al 2023. Es la primera vez que un presidente está durante cuatro periodos. Así que, bueno, fue un orgullo reemplazarlo a Rubén. Y, bueno, nos nutrimos, junto a Elvio, de gente con experiencia y gente nueva, socios nuevos, para que nos acompañen en el armado de la lista. ¿Se van a incorporar la gente al Club Argentino de Servicio? Sí, sí, se van incorporando socios nuevos. Familiar, ¿no? Me recuerda mucho padre, hijo, ¿eh? No, mira, se incorporan amigos nuestros, por ejemplo. Un socio nuevo que se incorporó, se incorporaron dos socios nuevos que están en la lista. Es Carlos Casa, que es nuestro secretario, de amplia trayectoria en diferentes instituciones de nuestra ciudad. Y Sergio Fernández, también, que se incorporó como nuevo y es el pro tesorero del club. Pero con la... Ah, no, Roberto Ferrari está también. Roberto Ferrari y Gustavo Ponchoni. Adquirimos la experiencia de ellos, junto a Rubén Isberg, a Miguel Estampón y Néstor Reinaldi, que estuvieron también muchos años dirigiendo el club, ¿no es cierto? Y vos sos debutante. Debutante, sí. ¿Sos nuevo? Sí, sí. Hace tres años que estoy en el club y ahora, bueno, gracias a Nelson, que me convocó para ser vicepresidente. ¿Cómo llegás al club? ¿Alguien te cuenta de qué se trata? Con Nelson, Nelson, una cena que me llevó y ahí arrancamos. Ahí me presentó y, bueno, ahí empecé con el club. Cuando vos hablás de club, uno imagina siempre fútbol, tenis, vole, natación, pero esto es otro tipo de club. Me parece, el mismo nombre lo dice, de servicio, ¿no? De servicio. ¿Cómo le podrías explicar a la gente vos qué es lo que hace el Club Argentino de Servicios? Además de lo que ya conocemos históricamente para el Día del Niño, ¿no? Esa obra tan linda que hacen de repartir juguetes en las localidades, que la hacen hace muchísimos años, ¿no? Sí, mira, el club, bueno, la obra emblemática que siempre tiene todos los años es el Día del Niño, que, bueno, lo hacemos gracias a la colaboración de toda la comunidad de San Andrés de Giles, ya sea empresas, firmas comerciales y o particulares, ¿no es cierto? Es un trabajo de todo el año ese que hacen ustedes, ¿no? Sí, sí, a todos les damos muchísimas gracias, les decía, les damos las gracias. Pero, bueno, el club también a lo largo del año hacemos diferentes obras, o sea, siempre que hay alguna necesidad estamos presentes, ¿no es cierto? Levantamos las manos y decimos, acá estamos. También estamos con becas a nivel terciario, una beca económica de estudiantes a nivel terciario. Es importante eso. Sí, es importante. Y después, bueno, también se colabora, sabés que como club estamos asociados a la Asociación de Clubes Argentinos de Servicio, que, bueno, fuimos miembros fundadores, ¿no es cierto? Y también tiene obras importantes que ahora luego después te las voy a pasar a contar. Bueno, Elvio, ahora después te va a contar, él estuvo el día domingo en la entrega de un importante premio de una obra que también el club tomó la iniciativa. Y ahora a partir del día 15 de diciembre estamos entregando el premio Alberti, que es un reconocimiento a todos aquellos alumnos que tuvieron el mejor promedio en la materia de instrucción cívica, formación cívica o derecho institucional, ¿no es cierto? En las 20 escuelas de nivel secundario. Se le hace entrega de una medalla recordatoria y de un diploma. Excelente, me parece excelente. Contá, Melvio, ¿estuviste en una entrega de premio? El domingo estuvimos en la entrega de La Rañaga, ¿viste? El salón La Rañaga, sí. El salón a un chico de acá de Gile. Fue premiado, así que, bueno, estuvimos ahí con el premio ese. La ayuda social, ¿no? En el momento como estamos viviendo es muy importante, ¿no? Que los clubes estén ahí colaborando, ¿no? Porque hay mucha necesidad social, lamentablemente, en la Argentina. Siempre la hubo, ¿no? Siempre estuvieron ustedes presentes, pero me parece que en este momento es mucho más importante, ¿no? Sí, sí. Realmente es muy importante. Hoy no es el mejor momento. Antes del club de servicio, bueno, éramos club de leones. Claro, me acuerdo. Se hicieron obras faragónicas, como fue la construcción de la iglesia, de la torre de la iglesia, el, bueno, el primer autobomba que se donó en el cuartel de bomberos, o también cuando se hizo el, que se comunicó ambos salones del hogar de ancianos, ¿no es cierto? Ah, sí. Hoy, bueno, no estamos a nivel de poder hacer esas obras, pero bueno, estamos con pequeñas obras. Por ejemplo, ahora el día, vamos a tirar un comercial. El día 10, estamos, el 10 de diciembre, estamos organizando una pollada para retirar un pollo con ensalada en el club, desde las 12.30 hasta las 13.30 horas, con un precio módico del valor. ¿Cuánto va el pollo? 4.000 pesos. Sí. Así que, bueno, tenemos expectativa de poder vender bastante, cosa de podernos solventar. ¿Cómo hacen para encargar un pollito? Bueno, a cualquier integrante de la comisión directiva, vamos a estar vendiendo tarjetas, así que ya las tenemos a la venta. Bien. No, vos, me estaba pensando mientras vos hablabas, ¿no? Que cosas, por más esas obras enormes, pero también las cosas chicas, estas becas que vos me contás, para chicos que están haciendo a nivel terciario, son, no sé cuánto dinero es, pero es muy importante, porque el estudio a nivel terciario es muy caro, ¿no? Más allá de que podés ir a la universidad pública, tenés que pagarte el viaje, tenés que pagarte los apuntes, ¿no? Seguramente. Tenés que pagarte la ropa, los útiles que usés, eso es costo que vos tenés que poner en tu bolsillo. Si ustedes los pueden ayudar, es muy importante. Sí, sí, sí. Inclusive, yo te digo, es muy, muy importante. Realmente es... ¿Cómo hacen la selección de chicos? Bueno, se solicita y... Se solicita y hay una subcomisión de beca que analiza cada caso, ¿no? Y bueno, y ahí después se otorga. También participan... ¿Se puede saber a cuántos chicos ayudan? Mirá, en este momento no lo recuerdo, pero bueno, se están ayudando. Te digo la verdad, no lo recuerdo. Está bien, está bien. Pero te cuento, también estamos a través de ACAS ayudando en la construcción de una nueva escuela, o sea, en la ampliación de una nueva escuela de frontera. También se dedican a eso. Sí, sí. La Asociación del Club Argentino de Servicio, la misión fundamental que tiene es la construcción de escuelas de frontera. O sea, se selecciona una escuela rancho y se firma convenio con la provincia, con el Ministerio de Educación de las provincias y se construyen escuelas con aportes de privados y también se hace recaudando fondos. Ahora se está ampliando un jardín de infantes en la provincia de Corrientes. Tenemos escuelas en la provincia de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Jujuy y Salta y San Juan. También a esas escuelas le hacemos un seguimiento, o sea, tenemos padrinazgo. Nosotros somos padrinos de una escuela de Formosa, en donde también a veces le tenemos que cubrir alguna necesidad. Y hay un programa nacional de escuelas de frontera, en donde te requieren alguna ayuda que por ahí le están haciendo falta. Y también hay algo muy importante, que tenemos un convenio firmado con la Universidad de Rosario. Los chicos que están en el último año de la carrera de odontología, junto a los profesores, se llama el convenio Sonrisa Feliz y se hace una campaña odontológica. Este año el colectivo recorrió las provincias de Entre Ríos, Misiones y Corrientes y asisten a todos los chicos de las escuelas que nosotros apadrinamos. Impresionante eso. Claro, pero hay gente que no llega a esa ayuda, jamás podría llegar, si no tienen eso. No, no. Y te puedo asegurar de que conocer una escuela de frontera te cambia totalmente. ¿Sí, no? Porque, sí, yo nunca había ido, tenía el conocimiento de lo que me habían contado José Barbato, o en su momento el escribano Luca, pero llegar y ver las necesidades que tienen es otro mundo, o sea, se vive en otro mundo directamente. Te entusiasma esto vos, ¿no? Sí, sí, sí. Te entusiasma todas esas cosas que hacen, lo que ayudan a la gente y todo. No, y además la posibilidad de que un grupo de personas se junten en algo que se llama el club para trabajar por otras personas, ¿no? Exacto, sí, sí. Realmente es muy hermoso. Inclusive, bueno, dentro de lo que es ACAS tenemos clubes en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Provincia de La Pampa, Santa Fe, Córdoba, y ahora se está por formar un nuevo club que estamos ahí en la Provincia de Corrientes. Bien, los presidentes en el club argentino duran un año de mandato. Duramos un año de mandato, sí. ¿Qué objetivos te pusiste este año? Mirá, los objetivos que nos pusimos junto con Elvio es, en primer término, hacer un mantenimiento al club, a la sede del club. Ya empezamos, o sea, lo había empezado Rubén y bueno, estamos con el pintado interior y exterior de la sede. Y después, bueno, objetivos tenemos muchos. Pero lo principal es atender las necesidades de la comunidad. O sea, esos son los principales objetivos que nosotros tenemos. ¿Cómo llegan esos necesidades? ¿A través de qué? ¿A través del municipio, la gente directa? Mirá, viste que muchas veces a través de los medios hay lamentablemente alguien que se tuvo un siniestro en un domicilio y bueno, estamos ayudando ahí a través de alguien que dice que tiene una enfermedad y bueno, tenemos que colaborar también con algún medicamento o algún elemento. Tiene una especie de red ya armada, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, ¿y cuántos años de trabajo, no? Sí, muchísimos años. Porque el club es de los años 80 o 70. Primero era Club de Leones, después con el conflicto de Malvinas cambió de nombre. O sea, primero fuimos Club de Leones, el Club de Leones creo que tiene 59 años, que cumplimos ahora el 26 de marzo. Durante el conflicto de Malvinas se decide no pertenecer más a una matriz internacional, o sea, Leones Internacional. Claro, porque era una franquicia internacional. Claro, se tenían que reportar a Estados Unidos. Entonces, se cierra el Club de Leones y pasan a formarse un club, a denominarse Club El Hornero, en honor al pájaro nacional, ¿no es cierto? Y, a instancia del escribano Lucas, junto con integrantes de otros clubes, por ejemplo, se autoconvocan en la ciudad de Rosario y se forma la Asociación de Clubes Argentinos de Servicio un 2 de octubre de 1982. O sea, ya es una punta. Sí, sí, ya cumplimos 41 años. ¿Qué objetivo tenés vos, aparte de los de él? ¿Qué te gustaría aportar? No, y toda la experiencia, va, a ver, recibir la experiencia de ellos y tratar de aportar cosas nuevas para mejorar o llegar mejor a la comunidad. Está muy bueno esto de incorporar gente nueva siempre, ¿no? Sí. Porque si no, como que se van cambiando los cargos, primero va vos, después va Rubén. Pero si vos incorporás gente nueva, lo que hacés es asegurar, porque un día, bueno, para decir, bueno, estoy cansado, y no semanar, y tenés ahí el reemplazo. No, seguro, sí, sí, sí. Es importante la rotación de gente. Inclusive, yo me acuerdo, mi primer convención nacional que participé en Villa Carlos Paz, me convocaron para participar en ACAS, participé... ¿Qué es ACAS? Me nombraste varias veces. Ah, la Asociación de Clubes Argentinos de Servicio, la que nuclea todos los clubes de servicio. Bueno, y tuve el honor de participar durante 5 años como vicegobernador de ACAS, de la región A, y después, durante 2 ejercicios, fui gobernador de la región A de ACAS. Bueno, así que también ahí adquirí experiencia, es otro el trabajo, porque tenés la tarea de visitar todos los clubes, de atender la necesidad de cada club, conoces experiencias de otros clubes que las podés trasladar a Giles, o le llevas la experiencia de Giles, por ejemplo. Cuando yo llegué, en la segunda convención que tuve como vicegobernador, y conté la experiencia nuestra de lo que era el Día del Niño, quedaron muy asombrados, o sea, que no entendían el por qué, ya no estaban esperando los chicos al lado de la ruta. Yo tampoco lo entendía, está claro, la primera vez que fui. Y bueno, tuvimos el honor de que nos visitó el presidente de ese momento, el gobernador, el secretario general de ACAS, y estuvieron repartiendo a la par nuestra chocolate y juguetes, y bueno, ellos fueron totalmente contentos con eso. Y es que vos entendés una cosa, Rubén, el otro día dieron teatro para chicos en Villarreal y en Solís también, ¿no? Y nos contaba la gente de teatro que veía la carita de los pibes, y esto es lo mismo, si ustedes no hacen eso, hay pibes que nunca en la vida iban a recibir un juguete, ni una taza de chocolate. Exacto. Es por esto que lo hacen, y me parece que... Poder que esos chicos tengan también la misma posibilidad que los otros que pueden, ¿no? Porque sus padres pueden, sus familias pueden, pero estos pibes no. O sea, ahí está el valor del trabajo. Ahí está el valor. Inclusive, bueno, también se está previendo que para el 24 se va a hacer siempre la clásica salida de Papá Noel, ¿no es cierto? Que es donde se reparten golosinas, es otro de los objetivos que también tenemos, que también es otra tradición del club. Así que, bueno, son objetivos que tenemos y, bueno, y estamos pensando también en hacer alguna cena show durante todo nuestro ejercicio, ¿no es cierto? Antes de la pandemia, con la pandemia se perdió. Se perdió todo eso, claro. Si no, lo veníamos haciendo. De acuerdo. Pero bueno, ahora capaz que se puede recuperar, ¿sí? Sí, esperamos poderlo recuperar. Les agradezco mucho que hayan venido. Felicitaciones, mucha suerte este año de trabajo. Bueno, y conten con el canal, ¿no? Para lo que lo necesiten. Exacto. Bueno, gracias a vos y a toda la gente del canal por habernos invitado. Totalmente agradecidos. Nuestra obligación es un gusto. Bueno.